Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy un nuevo video tutorial. Vamos a hacer el tema de Abrázame, este tema del señor Julio Iglesias, pero que grabó en la versión Alejandro Fernández con este tema de mariachi. Pues vamos a empezar, les voy a mostrar un poquito las bases, cómo lo toco, la forma de que lo interpreto. Vamos a empezar con Abrázame. Vamos a empezar con la introducción de este tema, empiecen las trompetas y iniciamos violinas. Que sería... Ok, lo vamos explicando, empiezo en tercera posición, esto igual puede ser en primera posición, de las dos formas es correcta, para mí es un poquito mejor en tercera posición, ya que nos da posibilidad de poder vibrar un poquito más, que serían las notas, si, si, la, la, sol, sol, fa, fa, re, ni. Ok, después hacemos do, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, fa. Hago do, re, subo tercera posición, do, si, la, sol. Esto igual lo podemos hacer en tercera posición, do, si, la, sol. Que sería lo del inicio igual, puede ser en primera posición, como decíamos. Ponemos... Tercera posición... Tercera posición... O primera posición... Aquí, lo importante, tratar de cuidar que no se escuche mucho el cambio siempre de arco, de nota, nota. Es muy importante en este tema tan romántico, si. Estamos en la tonalidad de sol menor, lo cual vamos a tener si y mi bemol, ok. Vuelvo a repetir la introducción y continuamos a los adornos. Entran las trompetas y hacemos la figura. Cuidar mucho la vibración y los cambios, que no se escuchen mucho el cambio de posición y de nota, nota y sobre todo los arcos, ok. Continuamos, vamos a los adornos. Entra la voz y hacemos... Hasta ahí, lo explicamos. Hago tercera posición, sol, la, si, re, ok. Cuarta cuerda, siguiente figura, ya estamos en tercera posición, do, re, mi, la, bajo, primera posición, si, do, re, do, re, ok. Vuelvo a repetir. Mucha vibración y cuidando los cambios y la afinación, ok. Después continuamos con siguiente figura, que sería... Explicamos hasta allí, sería, re, mi, la, perdón, las notas serían, re, si, la, si, re, si, la, si, re, si, la, si, todo esto es una secuencia. Aquí es muy importante acentuar siempre la primera nota, si, lo que nos va a dar para definir y marcar el tiempo, el acento. Es un pequeño acento siempre a la primera nota, si, no tratamos de hacerlo tan brusco y exagerarlo, si, pero acentuamos la primera nota para poder darle ese efecto y sobre todo el control del tiempo, si. Las notas, mi, bemol, mi, si, la, si, mi, si, la, si, y la otra figura sería, fa, re, do, re, fa, re, do, re, do, re, si, lo voy a repetir. Ok, continuamos, siguiente figura sería... Ok, hasta allí lo explicamos, las notas serían, sol, la, si, sol, la, si, do, re, mi, hago en esta parte. Si, yo subo aquí a tercera posición, para mí es mejor y sobre todo para poder controlar la afirmación, sol, la, si, natural, sol, la, si, do, re, mi. Después subo, primera posición, sol, la, hago, fa, re, y aquí mismo en esta posición, fa, sol, segunda cuerda, después tercer dedo, mi, bemol, do, bajo primera posición, sol, la, fa, sustenido, sol, la, si, natural, do, re, mi, sol. Sol, mi, re, do, si, la, si, después re, fa, re, do, si, la, sol, después do, mi, bemol, do, si, la, sol, sol, fa sostenido, si, fue todo lo que hice ahorita en esta figura. Ok, las notas ya la tienen, lo vuelvo a hacer nuevamente todo y continuamos. Ok, continuamos. Ok, lo explicamos hasta ahí, serían las notas. Sol, re, la, re, si, re, la, re, si, re, do, re, re, do, re, si, la, si, subo a tercera posición, mi, la, si, después hago do, re, fa, si, do, re, lo que toqué ahorita. Ok, vuelvo a repetir todo nuevamente y continuamos para ir al solo de los milenios. Aquí es muy importante acentuar siempre un poquito la primera nota y controlada. Ok, después de eso vamos a la parte del solo de los violines que serían... Re, la, si, 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 la, la, sol, sol, fa, fa, re, mi, si, si. Re, si, 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 la, la, sol, sol, fa, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, re. Esas serían las notas del solo de los violines del puente, ¿sí? Lo vuelvo a tocar todo nuevamente y continuamos. Después de tener esta parte, después de los solos de violines, volvemos a regresar a la figura que voy a tocar ahorita. Ya la explicamos y de ahí nos vamos para el final, lo cual sería... Final Hasta morir, ¿sí? Las figuras, sol, re, la, re, si, re, la, re, si, re, do, re, re, do, re, si bemol. Esto podemos hacerlo igual al concluir las últimas figuras, subimos a tercera posición, lo cual sería... Cualquiera de las dos formas puede ser correcta y más fácil, a lo mejor el sonido y poderlo controlar en la vibración. Sería... Cuando hacemos do, re, y aquí asumimos tercera posición, ¿sí? Al tocar la cuerda de... Lo preparamos, ¿sí? Pero sin que se escuche el cambio. Sería hasta morir. Es muy importante resaltar la primera nota, el acento muy controlado, cuidando que no sea tan brusco, pero sí darle un pequeño acento a la primera nota, ¿sí? Pam, 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 pam. Y eso sería todo en este tema, los adornos, la introducción y la parte de los violines de este tema de Abrázame, algo que grabó el señor Alejandro Fernández. Ok, voy a tocar todo del principio a fin para que ustedes puedan observar las notas y lo que estuvimos viendo, ¿sí? Empiezan trompetas y empezaríamos con... Otra voz Acentos 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 violines 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 Bueno amigos pues ese fue el tema de Abrázame, espero pueda ser de gran ayuda para ustedes No olvides que si tienes alguna duda o alguna sugerencia puedes dejar tus comentarios y estaré tratando de resolverlos lo más pronto posible No olvides suscribirte y darle a la campanita para que cuando estés subiendo un nuevo video tutorial te llegue notificación al momento de estar subiendo un nuevo video tutorial Nos vemos, hasta la próxima